Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sala de Organización de Empresas. Seguimos en esta ocasión con el tema de los recursos humanos en la empresa y vamos a trabajar con uno de los aspectos más importantes. Este vídeo y el siguiente son bastante importantes en el que vamos a tocar el tema del liderazgo y en el siguiente en el trabajo de equipos. Hay que tener en cuenta que el líder de una empresa no lo hace solo el dinero o la capacidad que tengas para imponerte a voces o de manera solo coercitiva con los trabajadores que tienes a tu cargo o con los colaboradores que tengas a tu disposición. El líder es algo más, mucho más. De hecho, no tiene que ver el que tengas dinero o que sea su obro para ser un líder. Yo tenía un alumno hace unos años en la universidad, en ESME, y me decía que tenía una empresa en Gijón y que cuando había que ir por las mañanas, un sábado o un domingo a trabajar, a lo mejor convocaban a los trabajadores a las 8 de la mañana, los primeros que estaban allí eran su padre que era el alumno de la empresa, él y su hermana que llevaba a la secretaría, a las 7 y cuarto de la mañana estaban allí preparando todo para que cuando llegasen a las 8 ellos ya estaban todo preparados. Y cuando había que ser generoso con los premios eran, cuando había que coaccionar o coercitar de alguna manera también, se hacía, pero no, digamos, haciendo sangre. Luego, ¿qué es el líder? El líder es una persona que tiene una serie de capacidades que luego veremos que no tiene él, que es meramente patrón, ¿no? Evidentemente para ser líder hay que tener unas fuentes, fuentes de las que bebe líder, ¿no? Por un lado tenemos el poder de recompensa que tiene la capacidad para, pues, felicitar, valorar o premiar el trabajo de la gente que lo hace bien, ¿no? Y si somos líderes y servimos con el ejemplo, va a haber mucha más gente que hacerles cosas bien que los que les hacen mal, ¿no? Pero desgraciadamente, si hay algún que va mal, pues hay que tener cierto poder de coerción o crítica, hagamos sangre, como decíamos antes, pero sí que a lo mejor pues hablemos con él o le digamos, oye, mira, esto no puede ocurrir más y tenemos una persona que nos llega tarde al trabajo, hay que preguntar ahí por qué llega tarde a trabajar, qué problemas tiene, intentar solucionarlos, pero también da ahí un pequeño tirón de orejes cuando se merezca, como nos pasa a todos, ¿no? Luego existe el poder legítimo que digamos que lleve por la ley de la empresa, ¿no? No por la ley de la jurisprudencia, sino por la ley de la empresa, el que la propia organización de la empresa y la que esta persona es la que va a ser nuestro representante, nuestro líder o nuestro jefe de equipo, ¿no? El poder de referencia, bueno, pues, ¿qué nos hace o qué nos dice? Que los subordinados, yo más bien diría colaboradores del líder, el líder no suele tener subordinados que los chines, se suele considerar como colaboradores, el poder de referencia hace que ese colaborador sepa a quién tenemos que reportar información y a la vez quién nos sirve de ejemplo, ¿no? Si tenemos una persona que solo está a mandar y no nos vale de ejemplo y el último que llega al trabajo y primero que marcha, pues evidentemente no tiene un buen ejemplo de referencia de líder para los colaboradores. Y a los poderes expertos es lo que se les supone por formación, tanto académica, como por currículum, como por experiencia profesional dentro de la empresa, dentro de mundos similares en la empresa, ¿no? Luego, un líder que no tenga todos estos poderes no sería o no tendría la capacidad de ser un líder. Bueno, ¿qué diferencia hay entre el líder y el patrón? Bueno, pues, hay alguna característica y alguna característica muy importante. En primer lugar, innova. Un líder busca siempre no solo soluciones como vemos aquí, sino busca oportunidades. Esto que implica que no son soluciones puntuadas, sino que buscas alternativas a circunstancias similares y a problemas similares o distintos, en entornos similares o distintos, lo que te permite tener una capacidad de retroalimentación que básicamente sirve o se sirve de la empatía, que son, digamos, los elementos importantes a la hora de comunicar entre personas, y la asentividad. Un líder es empático porque intenta ponerse en el lado de los colaboradores y es asentivo porque sabe comunicar aquello que verdaderamente quiere decir. Quien no es asentivo, no puede ser buen líder. Quien no sabe comunicar bien, aunque sea presidente del gobierno, aunque sea ministro o que sea, no va a ser buen líder. Luego, pide opinión. Importante, ¿por qué? Con esto hacemos que los colaboradores tengan valor, se sientan valorados y que se les incremente lo que se llama la autoestima. Si tenemos un conjunto de trabajadores con la autoestima alta, ¿qué vamos a conseguir luego? Pues que nos mejore el clima laboral de la empresa y consiguientemente y finalmente se mejore la productividad con lo que supuestamente y evidentemente empíricamente vamos a ser líderes o vamos a estar en el camino de ser líderes en este negocio en que nos encontramos. Bueno, y con estas últimas gráficas aquí salidas, digamos, de la catarsis del momento, me despido agradeciendo como siempre vuestra presencia. Hasta otra ocasión. Muchas gracias.